Parece que fue todo un sueño y la verdad no sé si quiero despertar No quiero hacer preguntas por miedo a respuestas Si te quedarás, si te quedarás A veces siento que el invierno tocará mi puerta y todo cambiará Vivamos el momento y ya mañana vemos si tú volverás Y de pronto tú te apareces en mis sueños Llenando con un beso lo que nunca tuve y siempre te pedí Y de pronto tú cambiaste mi universo Llevándote en silencio y dándole colores a este mundo gris Y de pronto tú Quisiera detener el tiempo y alejar las horas de esta habitación Quisiera que supieras que en verdad te quiero y por ti soy mejor Por ti soy mejor No sé si pasará una vida o pasará mil noches por volverte a ver Si sientes lo que siento llegará el momento en que volverás Y de pronto tú Y de pronto tú te apareces en mis sueños Llevándote en silencio y dándole colores a este mundo gris Y de pronto tú Y de pronto tú Irrúmpese mi pensamiento Adueñándote Adueñándote del tiempo que me queda por vivir Y de pronto tú Y de pronto tú Y de pronto tú Y de pronto tú Cambiaste mi universo Llevándote en silencio y dándole colores a este mundo gris Y de pronto tú Y de pronto tú Y de pronto tú Te apareces en mis sueños Llenando con un beso lo que nunca tuve y siempre te pedí Y de pronto tú Cambiaste mi universo Llevándote en silencio y dándole colores a este mundo gris Y de pronto tú 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 Y de pronto tú